Ante la temporada de lluvias, el gobierno municipal aconseja que el agua de lluvia puede acumularse en bidones, baldes, llantas, botellas y otros objetos ubicados en el patio o techo de tu vivienda. Esto es aprovechado por el zancudo Aedes aegyptis, que transmite las enfermedades como el dengue, la chingunguya y el zika. Este zancudo usa las paredes de cualquier recipiente con agua para colocar sus huevos. Por eso, debes limpiar una vez a la semana todos los recipientes donde almacenas agua y tápalos. Elimina de tu techo o patio o colócalo boca abajo los objetos en desuso que puedan acumular agua. Saca el zancudo de tu casa ante las enfermedades tropicales. Gobierno Autónomo Municipal. Siempre alerta, siempre sanos.